Hoy México se encuentra vulnerable. Vimos como nuestra vida cotidiana cambió en pocas semanas y transformamos nuestra casa en oficinas, en salones de clase, en nuestro principal refugio ante la inesperada contingencia. Hoy, el lugar que resguardó la educación no tiene luz ni sonido. Los patios esperan la alegría de sus alumnos, el escenario, el talento y la satisfacción de los triunfos obtenidos. Hoy no hay más gritos de entusiasmo en nuestras canchas y los libros esperan ser desempolvados por las manos de nuestros futuros profesionistas. Pero aunque hoy Liceo esté vacío, esperamos pacientes llenar nuevamente nuestros patios, nuestros espacios de logro y de triunfo, de celebrar una vez más nuestras victorias, porque sabemos y estamos seguros que la unión, el compromiso que tenemos todos los que formamos esta institución, sabrá guiar a nuestros alumnos en momentos complicados como este. Porque hoy la distancia nos está uniendo cada vez más como familia que quiere salir adelante, que protege lo que más quiere, que enseña paciente y motiva. Hoy Liceo no se detiene, se transforma para estar cada vez más cerca de ti, cada vez más cerca de la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!